Hola amigos, estas son imágenes de otro megaproyecto alemán de la segunda guerra mundial y el resto del mismo han sobrevivido hasta nuestros días y son las defensas construidas para el muro del atlántico y todos lo sabemos el muro del atlántico simplemente falló su misión rechazar cualquier fuerza invasora anfibia usando un diluvio de proyectiles de todos los calibres pero al final este es otro ejemplo de un proyecto alemán que falló en la segunda guerra mundial capítulo 1 defensa de la costa oeste el 22 de junio de 1941 comenzó el monumental asalto de alemania y sus aliados contra la unión soviética esa era la ofensiva que tenía que eliminar a ese enorme enemigo ideológico de alemania y la unión soviética tenía que ser derrotada en sólo cuestión de semanas para septiembre de 1941 todo tenía que haber acabado pero la simple realidad es que esa fecha de septiembre pasó y para marzo de 1942 los intensos los combates aún continuaban y las bajas alemanas iban acumulándose más y más y lo que es peor después del ataque contra pearl harbor el 7 de diciembre de 1941 alemania ahora tenía que enfrentar a la unión soviética en el este y a los estados unidos y gran bretaña en el oeste ahora hitler tenía que afrontar la pesadilla de librar una guerra en dos frentes pero para 1942 él creía que aún tenía una ventana de oportunidad en el verano de ese año 1942 lanzaría un asalto masivo hacia el cáucaso para capturar los ricos yacimientos de petróleo de esa región y luego se atrincheraría a detener a las olas de asalto soviéticas mientras tanto en su flanco oeste sabía que los aliados occidentales tardarían bastante tiempo en tener suficiente tropa y material en las islas de gran bretaña para lanzar una flota de invasión contra la costa norte de europa entonces antes que los aliados estuvieran listos para lanzar esa ofensiva hitler prepararía sus defensas por lo tanto el 23 de marzo de 1942 emitió la directiva número 40 en la que ordenó que se creara una extensa línea de posiciones defensivas a lo largo de la costa europea una línea defensiva que tenía que ser capaz de rechazar cualquier fuerza de invasión de esa forma nació el proyecto conocido como la muralla del atlántico sin lugar a dudas colocar una línea defensiva que se extendiera desde noruega hasta la sección sur de la costa oeste de francia sería una tarea monumental y para lograr su cometido decidió usar nuevamente a la gigantesca organización tot la cual ya desde el inicio del tercer reich había realizado los proyectos más grandes de ingeniería civil y militares alemanes como la construcción de la famosa red de autopistas en el reich y la construcción de la línea siegfried y como lo expliqué en un vídeo anterior esta organización también construyó en 1940 los famosos emplazamientos de artillería pesada en el paso de calé la parte más estrecha del canal de la mancha y así con sus órdenes recibidas esa organización pronto se embarcaría en la monumental tarea capítulo 2 dónde empezar todo proyecto tiene un punto de partida y para entender dónde comenzaron los trabajos de construcción tenemos que aceptar la siguiente realidad de cualquier fuerza de invasión moderna y que ésta requiere de una enorme cantidad de suministros de cientos a miles de toneladas diarias de suministros de todo tipo en particular combustible para los voraces vehículos de motor y para una fuerza que está realizando una operación anfibia que se adentra luego profundamente en territorio enemigo el arribo de cientos y miles de toneladas de suministros será mucho más eficiente si se logra capturar un puerto de aguas profundas con todas sus instalaciones de carga y descarga de materiales traídos en barcos para 1942 los alemanes estaban conscientes de la necesidad de los aliados de tomar un puerto de aguas profundas y en la costa oeste europea tenemos a las ciudades portuarias de Brest, Cherburgo, Calais y Amberes en esas ciudades podían descargarse decenas de miles de toneladas de suministros tropa y equipo sin lugar a dudas la captura de cualquiera de esas localidades sería fundamental para apoyar a una fuerza invasora entonces por la importancia de esas localidades aquí comenzaron los trabajos de construcción de la muralla del Atlántico y pronto comenzaron a recibir los materiales y la tropa para convertir a los puertos europeos en auténticas fortalezas pero claro las defensas alrededor de los puertos solo protegerían con su fuego algunos kilómetros de costa por lo tanto existían cientos de kilómetros de playa que tenían que ser defendidos y pronto Hitler estuvo consciente de ello y emitió una nueva directiva él ordenó que se construyeran 15 mil búnkeres de concreto de todos los tipos y tamaños a lo largo de toda la costa oeste europea y quería que esa cantidad de posiciones defensivas estuviera terminada en solo 7 meses y lo repito en solo 7 meses esa tarea tenía que concluir para principios de 1943 y una vez más retornemos a las imágenes de la costa oeste de Dinamarca donde hoy en día encontramos algunos de los restos mejor preservados de la muralla del Atlántico a lo largo de la costa de esa nación justo ante las playas hay cientos de esas posiciones defensivas desde puestos de observación hasta emplazamientos de ametralladoras y cañones antitanque además de emplazamientos de artillería mediana y pesada una potencia de fuego con la que se esperaba rechazar a la fuerza de invasión aliada y lo interesante de todas esas posiciones defensivas es que los alemanes usarían la estandarización un método muy eficiente creado por la organización TOD ellos ya habían desarrollado el diseño de búnkeres Regelbau o diseño estándar y como su nombre lo indica se trataba de búnkeres estandarizados que primero fueron aplicados en la construcción de la línea Siegfried y que ahora se usaría para crear al muro del Atlántico y estandarizar el diseño tenía muchas ventajas los búnkeres creados con estos estándares seguían características de diseño ya probados además de esta forma se simplificaba la fabricación de grandes cantidades de partes extras para los mismos como planchas de blindaje y componentes de ventilación para cada una de las fortificaciones y con esa estandarización se facilitaba enormemente el proceso de realizar pedidos a los fabricantes industriales de cada pieza solicitada en 1940 luego de la caída de Francia los emplazamientos Regelbau fueron usados en la construcción de aquellas posiciones de artillería colocados cerca de Calais y ahora ese mismo método de construcción fue usado para comenzar la construcción de las defensas del muro del Atlántico y a partir de este momento esos emplazamientos comenzaron a ser erigidos extendiéndose más allá de las fortificaciones que defenderían a los puertos y la creación de estos búnkeres tomó más importancia en la sección de playas europeas desde Dinamarca hasta el Paso de Calais pronto miles de toneladas de materiales fueron llevados a los puntos de construcción cemento arena grava y acero unidos a planchas de acero blindadas y decenas de miles de armas de todos los tipos y tamaños y seguir esas especificaciones exactas significó que esos búnkeres podrían erigirse rápidamente con cualquier mano de obra no calificada ya fuera que esta fuera hallada entre la población local o trayendo a trabajadores forzados y eran tantas las armas con las que se buscaba equipar a las posiciones defensivas que pronto se experimentó una escasez en equipo y por lo tanto tuvieron que ponerse en servicio armas capturadas a los ejércitos de otras naciones como por ejemplo se usarían armas checoslovacas o francesas por su parte tan pronto como las primeras secciones de la muralla del atlántico estuvieron terminadas Hitler y Goebbels se apresuraron a realizar un enorme trabajo de propaganda el enorme aparato alemán pronto lanzó a los cuatro vientos mensajes dirigidos al pueblo alemán y a sus enemigos y el mensaje era simple y claro Alemania pronto estaría lista para rechazar cualquier intento de invasión pero pese a la audaz propaganda algunos dentro del círculo de poder alemán como Albert Speer estaban preocupados por el enorme costo de este megaproyecto que pronto consumió miles de millones de marcos del Reich junto a 17 millones de metros cúbicos de hormigón y 1.2 millones de toneladas métricas de hierro material y enorme suma de dinero estaban siendo desviados de la industria armamentista alemana en nombre de la construcción del muro del Atlántico y no solo una enorme cantidad de recursos estaban siendo usados para construir aquellas defensas estáticas pero además pese a los enormes esfuerzos de la organización TOD para mayo de 1943 solo el 30% de los 15.000 búnkeres pedidos por Hitler habían sido completados y estos se concentraban en la sección norte de Europa en las partes más cercanas de Alemania pese a las enormes ventajas de la estandarización el proyecto no estaba avanzando era necesario un cambio y en noviembre de 1943 un nuevo hombre asumió el puesto de inspector general de las defensas occidentales y ese hombre fue el zorro del desierto el mariscal de campo Erwin Rommel capítulo 3 nueva administración en noviembre de 1943 a Rommel se le encomendó la tarea de reforzar las defensas occidentales y como primer paso de inmediato realizó una inspección del trabajo ya realizado y desde el principio quedó profundamente decepcionado él consideraba que la batalla por Europa iba a ganarse o perderse justo en las playas y desde su punto de vista ganado con su amplia experiencia en combate los búnkeres y la disposición de la tropa que inspeccionó en 1943 estaban lejos de estar a la altura de la tarea entonces de inmediato se lanzó a mejorar aquellas defensas para lograr ese objetivo en lugar de continuar construyendo una línea continua de búnkeres a todo lo largo de la costa europea ahora en los puntos que aún no habían sido preparados sólo se concentrarían en la creación de defensas del tipo feeder stands nest o nidos de resistencia esto implicaba sólo concentrar la construcción de búnkeres en puntos clave mientras que alrededor de esos puntos de resistencia y a lo largo de las playas colocaría barreras y obstáculos primitivos pero eficaces unidos a alambradas de púas y trincheras para dificultar el avance de las unidades de asalto anfibias y canalizar el avance de las mismas hacia los campos de fuego de los nidos de resistencia y alrededor de todas esas posiciones defensivas Rommel mandó a colocar millones de minas de todos los tipos para convertir las costas del Atlántico en una zona de exterminio pero al final Rommel sólo tuvo poco más de medio año para implementar sus cambios y de vidri el 6 de junio de 1944 Apenas 7 meses después de que ese hombre se convirtiera en inspector general Los aliados lanzaron su ofensiva anfibia para liberar a Europa Occidental Conclusiones El 6 de junio de 1944, el muro del Atlántico afrontó su prueba final Los aliados se lanzaron contra Normandía Donde búnkeres y nidos de resistencia se unieron a nutridas defensas de campo Alambradas, obstáculos, minas y trincheras Todos estos aportaron su parte en el sistema defensivo Pero la abrumadora fuerza de asalto aliada prevaleció Y aunque en algunos puntos las bajas fueron cuantiosas Las tropas de asalto lograron abrirse paso Porque, como lo veremos en futuros videos Normandía era realmente un punto débil Y los aliados tuvieron suficiente información de inteligencia Y claridad mental para realizar el asalto en las playas de esa región Como lo veremos en futuros videos El problema fundamental para los alemanes es que no existía una defensa en profundidad Las unidades desplegadas ante las playas de Normandía Estaban en una delgada línea de defensas Y de las 6 divisiones Panzer que estaban en el norte de Francia Y los Países Bajos Solo una estaba relativamente cerca de Normandía Y no sería suficiente para detener el asalto aliado Definitivamente, como proyecto El muro del Atlántico tenía fallos fundamentales En primer lugar, el proyecto original era muy ambicioso Erigir 15 mil búnkeres a lo largo de toda la costa oeste de Europa Nunca fue alcanzado Su escala era descomunal Por su parte, la sugerencia de Rommel De colocar puntos de resistencia reforzados Con una gran cantidad de defensas más simples Como trincheras, alambradas de púas y minas Era más sensato Pero pese a los esfuerzos de este mariscal La línea de defensas era demasiado delgada Para resistir a una enorme fuerza de asalto Como la que fue lanzada por los aliados contra Normandía En el día D Al final Pese a los dos años de preparativos La línea de defensas costeras fue desbordada Tras un solo día de intensa lucha Y el desembarco aliado sería otro golpe fatal para el Tercer Reich Otro golpe que se unía a los enormes esfuerzos De las ofensivas soviéticas en el este Y a los bombardeos estratégicos masivos de los aliados contra Alemania En Normandía Los aliados pudieron aferrarse a los logros del primer día del ataque Y poco a poco irían avanzando Hasta que finalmente saldrían de las playas para lanzarse contra Alemania El muro del Atlántico frajasó en su objetivo principal de proteger al Tercer Reich Pero es interesante observar Que una amiga pueda crear Así de simple Bueno, espero que este video les haya sido interesante Y si les gustó Estoy seguro que les van a gustar los tres libros Que ya tengo a la venta con la editorial Almuzar en España Además Para el resto del mundo Ya tengo a la venta nueve libros en Amazon Y si les interesa la historia militar Serán una buena adquisición para este año 2024 Y como siempre Quiero agradecerle a mis patrocinadores por su apoyo Para continuar realizando estos videos Muchas gracias Y en mi cuenta de Patreon Ya tengo habilitada una tienda Por si desean adquirir piezas de arte Creadas por mi Atentamente Víctor Aguilar Chan ¡Gracias! ¡Gracias!